Bienvenidos chicos a un video más de R Swaggle, llegó el calvo del calvo, digo la pampara de la pampara. Chicos como están, bienvenidos, bienvenidos, sorry por dejarlo a ustedes medio botaditos, no había hecho video, estaba bregando mucho con el gremio, mucho trabajo como siempre, esto de la cuarentena, no olvides lavarte las manos, lavarte las manos, protegerte, cuidarte, estar lo más posible en tu cuarentena, estar dentro de tu casa, no salgas si no es necesario. Un beso y un abrazo para todos, muchas gracias por el apoyo. Bueno, como dice el título del video hoy, le traigo la build de tanque para ZBZ, la mejor recomendada, una de las mejores para ponerlo así, porque es que mucha gente no entiende, yo le doy la recomendada, mucha gente hacen modificaciones, ok? Mucha gente la usa diferente, eso siempre pasa, y nada más y nada menos, vamos con la build del tanque, tanque para ZBZ, ok? Va a llevar el tronco, la camlan, va a llevar todo, todo en uno, y esto es cortesía de Motarka, cortesía de Motarka, Tarka. El quien preparó todo esto es Motarka, un saludo para él, un saludo para todos mis suscriptores, chicos, un saludo, un saludo, grandote, tote, tote. Ok, vamos a ver, vamos a comenzar, puf, puf, y aquí la tenemos, pam, ok? Tanque, esta es la build que le vamos a enseñar, chicos, tiene la guadaña de almas, masa camlan y guardabosque, y el mínimo es tier 4.2, siempre para ZBZ es mínimo 4.2, ok? Así que, vamos allá, vamos allá, vamos allá, aquí tenemos la capa, el casco, perdón, aquí tenemos el casco de caballero, y la capa de Marlock, muy importante, casco de caballero, y la capa de Marlock, muy importante esto aquí, chicos, ok? Otra cosa es armadura de placas de guardián, aquí está la armadura, esta es la armadura que está aquí, muchos usan la que tiene el muro de viento, y muchos usan esta de acá, que es la armadura de placas, droga, coño, pendejo! Armadura de placas de guardián, ok? Y las armas, tenemos aquí estas tres armas, que son las opciones que tú puedes usar, ok? Para que no te vuelvas loco, 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 recuérdate que la camlan, te sube artefactos como quiera también. Bien, aquí tenemos arma, tenemos guadaña de almas, que está aquí, tenemos masa camlan, mirala aquí, la manzala camlan, y tenemos el guardabosque, que es el tronco, aquí está, ok? Botas en botas, chicos, nada más y nada menos, tenemos botas de cazador, ok? Botas de cazador, chicos, ok? Y de comestible, tenemos tortillas, chicos, tortillas de cerdo, nada más y nada menos que tortillas de cerdos, tenemos los veneno, perdón, uff! Tenemos las pociones de piel de piedra, aquí como la ven, y un caballito mínimo tiene que ser 5 blindado, mínimo si es un caballo que vas a andar, eso es como una económica, eso es como una wheel económica, chicos, ok? Esto es como una wheel económica, y es muy buena, de verdad que se la recomiendo, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video, ya que el, ahora mismo el 70% de los que ven mis videos no están suscritos, chicos, de verdad me agradecería mucho el apoyo de los demás, de ustedes, sigan apoyando el canal, sigan dándole like, eso me ayuda a posicionar bien mis videos, dejen sus comentarios, y el cartel de Cali tiene sus puertas abiertas, como siempre, estamos en zona negra, Ahora tenemos dos a Jairao, tenemos un buen, buen, buen mapa, de verdad que sí, luego se lo voy a enseñar en el próximo video, y espero que de verdad les guste mi contenido, no te desesperes, que voy a seguir subiendo más videos, estaba muy ocupadito, voy a seguir haciendo lo de las wheel, tengo más wheel por subir, mañana voy a subir una más, así que no olvides suscribirte, darle like y compartir, chao, chao, que pam para! ¡Suscríbete!